¡Suscríbete al canal! 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 No hay pedazo en la piedra de ellos y usted Que yo se los apuente para mí No hay pedazo en la piedra de ellos y usted Que yo se los apuesto No hay pedazo en la piedra de ellos y usted ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay pedazo en la piedra de ellos y usted Amor en la que se quiera Con el pedazo que nadie me suspira Y no se los hable Con el pedazo que nadie me suspira Y no se los hable Y no se los hable Con el pedazo que nadie me suspira Y no se los hable Con el pedazo que nadie me suspira Y no se los hable Con el pedazo que nadie me suspira Con el pedazo que nadie me suspira Con el pedazo que nadie me suspira Y no se los hable Y no se los hable ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, el aire, ¿dónde? A la hora que quieran, échenos el ritmo y le echamos a otro bailar otro palito. ¡Suscríbete, compa! ¡Parecernos un poquito de todo! Muchachos están por ahí, Corriditos, Rengos Romanticonas, Norteñas, Papaquitos, Cumbia, Cumbia en verde, también como una bombiacita, bombiacita! ¡Un poquito de todo por aquí, perdónenme mi mamá, Chino! ¡Vamos a ver por ahí! ¡Vamos a ver por ahí! Corriditos para ahí de la WP, muchachos. ¡Vamos a ver por ahí! ¡Para cambiar mi estrellita! ¡Esto para ahí que se llama Lady, Lady Car! ¡Pachín! ¡Esta la voy a bailar, mi hermano! ¡Bien, hermanos, tía! 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 ¡Gracias!